Oye, y saludo para doña Félix que ya está recuperándose. Doña Félix, le mandamos un saludo para doña Félix. Doña Félix. La negrita y sus hijas. La negrita y a sus hijas. Sí. De la negrita. Sí. Ok, para la negrita, para sus hijas y para doña Félix que ya está recuperada. Sí. Ánimo, doña Félix, ánimo, ánimo, que tiene usted todavía tarea que hacer aquí. Ánimo, por favor. Tiene tarea. Tiene tarea, tiene misión todavía. Tiene misión. Ánimo, doña Félix. Vamos a poner una canción a doña Félix el día de hoy. Se la vamos a dedicar a doña Félix. Para que se ponga a bailar. En los antojitos tradicionales de aquí de Veracruz. Sí. De hace muchos años. A ver, ¿cuándo va? Muchos años. Ya nada más que esté el día nublado porque ahí hace un calor. Cuando esté nublado el día. Cuando se nubla el día, doña Félix, ahí estaremos. Ahí está. O cuando ponga clima. Cuando usted ponga clima y recondicionado, ahí estaremos. Y Lupita que se están escuchando. Mándeme. Salud para Chuy y para Lupita que están comiendo ahí. Para Chuy y Lupita, cómo no. No, claro que sí. Doña Félix ahí. Claro que sí. Para Chuy y para Lupita. Saludos que están desayunando con doña Félix. Y nos vamos del otro lado del estudio con el único payaso radiofónico. El único payaso de luz. ¿De luz? De los que no ensayan. Viene aquí a hacerlo en vivo. Vamos a escuchar el tema de Por Ella. Cuando cantaba José, José y José. ¿Me permites, hijo? ¿Me permites, Santito? Déjame trabajar porque mi sueldo es fructuoso. Entonces tengo que decir, ¿eh? ¿Y el de nosotros? Bueno, interrumpa. No hay problema. Interrumpa. Ándale. Interrumpa. La vergüenza, yo sí la conozco. Y ajena, peor. ¿Pero cómo canto él? Porque no lleva una línea, hijo. No lleva una línea. No lleva las notas que debe llevar esa melodía. Ponla, ponla al principio, por favor. Ponla al principio. Ponla al principio. Si no, si no cantas tú. Ponla al principio, por favor. Al principio. Al principio, Rucho. Arriba. Eso es que no veo. Arriba al principio. Ya no ve. Arriba. Más al principio, por favor. No le ensaya. La viene a conocer aquí en cabina. Es el problema de él que nunca va a triunfar. A ver, a ver. ¿Quieres quedarme la entonación de la canción original que es? Quiero que brindemos por ella. ¿Te hice cuenta? Después de todo es mejor, que nunca sepa la pena, que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, no la amistad De los dos. ¿Viste? Cuéntate cómo es la diferencia. ¿Él cómo cantó? No. Él la canta, no sea de su estilo payasístico. No lleva la línea de la canción, hijo. Pero como la viene a ensayar aquí en vivo. ¿Qué hizo ayer en la computadora, aparte de ver calzonudas.com? Todos los días, todos los días, todos los días, ve calzonudas.com. 10 minutos que le dedicara a su carrera artística. Vas a ver cómo lo van a correr de Estados Unidos. Yo ya le dije a Alberto Aguilar, Alberto, si vas a presentar al payaso, porque Alberto insiste en meterlo a un show, insiste. Ya hablé con él y dije, Alberto, Rucho, si lo vas a presentar, lo presentas independiente a mí, porque me va a decir que lo corran él y me digan que yo. O sea, que somos un equipo, ¿me entiendes usted? Vamos independientes. Él ensaya en su casa y yo ensayo en la mía. Mi amigo. No, o sea. Oye, se me pregunta, oye, ¿usted viene con Rucho? No, no, ¿quién es él? No, yo no sé, no, no, de verdad no sé quién sea. No, hijo, porque yo sí ensayo. Yo ensayo, yo me preparo. Entonces no tiene caso que me tumbe en Estados Unidos porque él no ensaya. Pero y Alberto insiste. No, que Rucho haga un show el sábado. Allá va a ser un éxito esta, mira. Ay, Rucho, tú que estás en las nubes. A ver, vamos a ver, vamos a dar la oportunidad. Se no tiene ni montadas las canciones que va a cantar en Estados Unidos. Él va como cantante, no como payaso, vea usted. Él es un cantante que se disfraza de payaso. Vea usted la mentalidad, vea la mentalidad de un doctor que es vendedor primer lugar, ¿no? Portero y de la guaca, vea usted nada más. Sé que usted es la mentalidad, niños, aprenda. Voy a aprovechar el, ¿cómo se llama? El escaparate para dar el brinco artístico. Ajá. O sea, voy a llegar como payaso. Sí. Y en el momento así me destapo y pan, soy cantante. Eres cantante. Sí, sí, sí. Perfecto. Allá no hay karaoke, te digo para que sepas, el escenario no tiene karaoke. Allá va gente profesional que sabe las canciones. Se la saben. Sí. Qué gusto me va a dar que le digas a Alberto Aguilar, oye, ¿me pone la pantalla para leer la canción? Qué gusto me va a dar. Dije Alberto, Alberto, vamos independientes. Payaso Rucho con su espectáculo y el Jarocho con el suyo. No se conocen allá, ¿eh? Pero el Jarocho sí canta, pero Rucho nomás va de... De lector, de lector. De lector. Es un lector. Vamos con la canción. Vamos. A ver si les gusta esta versión. No, la versión nos gusta, no nos gusta cómo la interpretas. La versión nos gusta. Vieras cómo nos gusta la versión. Ay, Dios mío, vamos a ver. Vamos a escuchar. Ahora quiere hacer la de José José en salsa. De tus manos aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas y era el piste que me dabas. Fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Porque me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anegado. Lo que un día bueno será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alfiste me cansé. Ya me cansé yo. No, ya me cansé el público también. Todos nos cansamos, Rucho. Todos nos cansamos. Este es como los berreros. Él ensaya aquí, hijo. Le ensaya aquí. Él va a montar un espectáculo en vivo allá en Estados Unidos. Imagínate los Estados Unidos cómo lo van a correr de allá para acá. Ya no me tires tierra, por favor. No, de verdad, no sé qué vaya a pasar. Ya voy a llevar como un saco de tierra de todo lo que... Ahorita están diciendo, es un idiota, ¿para qué va a ir? Es un estúpido. Casi, hasta me arden las orejas. Le voy a transmitir en vivo. Le voy a transmitir en vivo en el momento, el momento del éxtasis de tu espectáculo, Rucho. Para que el público vea. ¿Cómo te corren de ahí? Sí, hijo, es que no, si no se prepara uno, ya sabes que el que vaya a la corrida va a ser inevitable, inevitable. Sí, pero dale una oportunidad, dale otra oportunidad. No, pero fíjate que la vida es tan loca. Ajá, te vas a triunfar, ¿eh? Te vas a triunfar. Fíjese usted, en la mente de él piensa que va a triunfar no llevando nada. Escucha, ¿eh? O sea, es como el que dice, no tengo dinero, pero Dios proveerá. ¿A qué me voy a dormir otro ratito? Porque mientras Dios me provee, me he hecho un coyotito. O sea, en su mente, él dice, no me vieras, no llevo nada, pero la vida, la vida es tan caneja que va a ser que yo triunfar. Ay, no, ese cerebro lo conozco. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más, mis amigos. Estoy nervioso por ir a Brosville, estoy nervioso. Porque va a abrir el espectáculo. Yo estoy nervioso, pero de la vivencia. Yo estoy nervioso de la pasada, porque tenemos que llevar el examen de COVID. Y por cualquier cosa que digan, no, es que el examen de COVID tiene que ser cinco días antes, o tres días antes, o dos días después. Nos tenemos que averiguar, ¿no? ¿Eh? Los que viajaron ahorita, ¿cómo saben? Tenemos que averiguar antes. Alguien que haya viajado a Estados Unidos, ¿cuántos días se hizo usted el examen? O sea, para abordar un avión, ¿cuántos días de anticipación? Aguilar nos debe de decir. Alberto Aguilar no sabe. Alberto Aguilar no sabe, él viaja, pero allá mismo a Estados Unidos, ahí no hay problema. ¿Y cuando atraviesa? ¿Eh? ¿Cuando ha atravesado para acá? Pues... ¿Y misterio americano? Misterio americano, lo vamos a preguntar. Dice, le pregunto yo, bueno, oye, pero Rucho ya se vacunó las dos veces. Ajá. Él ya se ha vacunado las dos veces. Claro. Con eso pasa, o también necesita el examen. Y me dice, sí, necesita el examen también, la vacuna no te la piden, te piden el examen de COVID, no que estés vacunado. O sea, que son mil pesos del examen. Vea, o sea, lo caro que me va a salir esto. ¿Le vas a pagar los mil pesos? No, hijo, pues él tiene que estar preparado para su futuro internacional. Son mil pesos de la vacuna. Ajá. Que tiene que pagar Rucho. Tiene que vender discos. A partir del día de hoy tiene que vender discos. Que me ayude con él, con los, mira. Son mil pesos de la vacuna. Son otros mil pesos aproximadamente, porque un paquete para Estados Unidos sale como en mil setecientos pesos. Ah. De cinco kilos. Tomás dime. Cinco kilos para Estados Unidos sale en mil setecientos pesos. El puro envío. Ajá. O sea, estamos hablando de mil setecientos para enviar sus zapatos de payaso, su ropa de payaso, su peluca de payaso, para que llegue a cantar, ¿no? Digo, porque sin la peluca de payaso, el traje de payaso, él no lee las canciones. Pero si él no tiene dinero, yo le presto. Mándeme. Si él no tiene dinero. Sí, porque nos va. Eso es lo que estábamos esperando, hijo. Eso es lo que estábamos esperando, tu acción, tu intervención. Gracias. ¿Eh? No se le manda a la señora. ¿Cuánto le puedes prestar? Son dos mil setecientos que necesita Rucho. Yo, doma, le podría prestar mil pesos. Mil pesos. Muy bien. Gracias. Ahora, ¿no podrías conseguirle quién le pueda prestar los otros mil setecientos? Es que él no se puede mover. Él tiene que estar concentrado. Él tiene que estar concentrado en su carrera. No preocupado por dinerillos. Dinerillos. ¿Cuánto le podrías prestar esos mil pesos, hijo? Un día de estos. Ah. Ay, Macuba tiene como siete años que no hay mil pesos juntos. No, no, yo soy muy amable. Vamos a ver. Sí, adelante, bueno. Eh, este, este, yo, Cuchumemo. Cuchumemo, ¿dónde estás? Aquí abajo. Allá abajo en la estación, muy bien. Bueno, ahorita va a bajar el payaso Rucho. Así que pendiente, por favor, espéralo por ahí, ¿eh? ¿Para qué le espera? Vamos a... ¿Me vas a bajar con el Cuchumemo? Sí. Te voy a bajar con el Cuchumemo. Me va a pegar la mala suerte, Vito. No, no, yo creo que empatan. Yo creo que empatan. ¿Por qué no? Empatan, ¿eh? ¿Por qué no bajas? Hijo, es que hay que entregarle... Bueno, bajas tú, bajas. Yo bajo. Ok. Le dices que, mira, le dices que le enviaron, le enviaron, este, ¿dónde está? Que le enviaron un recurso para que se empezara a mover para localizar su credencial de lector, ¿sí? Le mandaron setecientos pesos. Dos, tres, cuatro, cinco... Mejor bajo yo. Seis. Mándeme. ¿Bajo yo? No, no. No, yo bajo, Víctor. No, por la mala suerte, Lucho. La mala suerte. No, ahorita se pierde uno de a cien y olvídate. Sí. Es más, 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 este, consciente Macumba Show. Se lo entregas, por favor. Se lo entregas abajo. Le entregas, por favor. Setecientos pesos que le están enviando. Ajá. Sí. Le entregas eso, por favor. Y que se mueva con la credencial de lector, si eres tan amable. Te tomas una fotografía entregándole los setecientos pesos para yo enviarlo a la chica que, eh... Que nos... Patrocinó. Que nos mandó, este, ese apoyo para él, ¿no? Que nos mandó ese apoyo para él. Se lo vamos a entregar el día de hoy porque yo le subo vendiendo sus... Sus pancartas. ¿Cómo se llama? Palancas. 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 Así que, ya va Macumba a entregarle. Ya va Macumba a entregarle. Aquí está, mire, la chica, no me dio su nombre, pero, eh... Ya le vamos a entregar, ya le vamos a entregar, este... Ah, Yadira, es Yadira. Ya me acordé, es Yadira. Yadira, pues, Yadira. Es Yadira. Soy Yadira, dice. Muy bien. Buenas tardes. Y ahí le mando para Cuchumemo para que se mueva, para su credencial de lector. Muy bien, Yadira. Se lo vamos a entregar. Ya fue Macumba a entregarle 700 pesos a Cuchumemo para que se mueva, ¿ok? Así que, bueno. Rucho no quiso ir porque dice que se le podía pegar la mala suerte. Imagínese usted la mentalidad. Trae tremenda cabeza de ajo aquí en su bolsa, no sé para qué, Rucho. Es que Rucho es muy, este... ¿Cómo se llama? Muy... Muy creyente, muy creyente. Sí, no, pero tiene su nombre, ¿no? Muy este... Muy este... Ay, ¿cómo se llama? Ah, cuando la mala suerte y que el gato y que no sé qué, es muy, este... Ah, supersticioso. Superticioso. Sí. Superticioso. 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 Tenemos llamadas telefónicas, vamos con las llamadas telefónicas 229-20105 y 229-20106. Y nos vamos con la información que no sirve para nada, con el payaso, Rucho. ¿Sabía usted que hoy es 27 de mayo, que han transcurrido 147 días? Ah, me estoy ahogando. Y faltan por transcurrir 218. Hoy es el día mundial de la sensibilización de las... ¿Cómo se llama? Colagenopatías. Colagenopatías. O sea, enfermedades de que la producción de colágeno... Colágeno, sí. Que luego ocasiona problemas óseos, fracturas y esas cosas, no falta de colágeno. Sí. Eso se celebra a nivel mundial. ¿Alguna otra cosa que el público sepa que se...? No, 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 es que el público no le pagan para esa sección. No, porque luego no, voy a decir, voy a... Al público no le pagan. Yo ya busqué en todas mis fuentes... Sí. Y eso es lo que se celebra. Ahorita va a salir alguien y va a decir... Bueno, pues es que buscaste mal, ahorita te metes y lo vas a encontrar. No, no, a ver, vamos a ver. ¿Todo está bien, todo está bien? ¿Todo está bien o está bien? Ok, bueno. Vamos con llamadas telefónicas, ¿se parece? Vamos a ver. Aquí hay un comentario que dice que estoy exigiéndote mucho. ¿Ah, sí? Porque te pongo a cantar muy temprano. Escucha esto, dice. Escucha esto. Sí se gastan mis cuerdas bucales. Dice por acá. Buenos días, licenciado Víctor. Voy a abogar a favor del doctor Raúl. Ya desde ahí ya está mal la persona que escribió este mensaje, ¿no? Pero bueno. Voy a abogar por el doctor Raúl. Le pido muy amablemente que deje usted de exhibirlo al aire en transmisiones internacionales. Ya que por norma, un artista de una voz privilegiada debe de tener por lo menos cinco horas de haberse despertado y durante esas cinco horas estar calentando su voz. Usted llega inmediatamente al programa y lo pone a cantar, algo que se me hace muy falto de profesionalismo. Es por esto que ahora le pido a usted y al apreciable público que nos deje escuchar al doctor Raúl a partir de las doce del día, que ya haya calentado la voz y que realmente nos deleite con su privilegiado don, que es la lectura musical. La lectura musical es una lectura, lectura musical. Disculpo, si era mala escritura, pero me agarra usted manejando, voy en autopista, escuchando su bonito programa y escuchando al payaso Rucho cómo se está forzando por complacer a su auditorio. Gracias. Buenas días. Ya te nada más. El presidente del club de fans. Mándeme. Ha de ser el presidente del club de fans. No sé, pero dice que no puedes cantar así tan temprano. No, no, si no. Que tienes que calentar cinco horas. Con unas picadas y unas gorditas. No, 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 tú ya quieres tragar. Señoras y señores, ¿sabe dónde cantamos bien? ¿A dónde? Las mañanitas. ¿Verdad que las mañanitas sí nos sale bien? Y el relajo. Y el relajo. Bueno, le voy a decir que si usted va a cumplir años hoy, mañana o pasado, hoy, mañana o pasado, no celebre su cumpleaños en casa como todos los años. No, no. Con la tía chocosa y el tío borrachales. ¡No, celebre lo bonito! Que haya relajo, porque luego todos están serios. Sí. Todos están serios, payaso. Ay, Dios mío. Mira, mira, lo hace a propósito. No, 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 pero él no tiene la culpa. Porque él es tan malo. El radioescucha no tiene la culpa. ¿Sabes quién es? No, de verdad que todos los días ya no. ¿Sabes quién es? Ya no, ya no. Carlos, él es... Por eso. Me estás quemando. Por eso, pero es que él no tiene la culpa, Rucho. Él no tiene la culpa. Ay, Dios. Él no tiene la culpa. Todos los días te tengo que recordar que pongas el vibrador en tu celular. No, al revés. No, no, no. Me estás quemando. Me estás quemando, manita. Bueno, espérate. Se lo dejo en la casa. Espérate, por favor. Esto le estaba diciendo al público que si va a cumplir años, hoy, mañana o pasado... ¿Qué? Nosotros vamos a su casa a cantar en las mañanitas. No, sí. ¿Cómo se pone, Rucho? ¿Cómo se pone? Se pone mundial el relajo. No, 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 sabe usted la verdad. Es algo diferente. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo cuando hay comida. Niño, escuche esto. Podemos llegar a su casa, mis queridos amigos. Hoy, mañana, pasado, que cumpleaños. Años, llévenos a su casa. Ya viene tu cumpleaños. Su edad cambia, pero el festejo es el mismo. Este año, hazlo diferente. Que el payaso Rucho y Víctor Sánchez te lleven el rolo, la torta de lote gigante. Con mañanitas, magia, globoflexia y mucha jamedia. Será un cumple inolvidable. Con todo el relajo que arman en tu casa, este par de locos. Pregunta por el paquete cumpleañero. Al 2291 43 25 75. O en el Facebook, Víctor Sánchez Locutor. Parte tu rolo, torta gigante, con carcajadas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, miribón! Ya se le entregaron los 700 pesos a Cuchumemo. Macumba nos hizo el favor de bajar, entregárselo a la chica de Yadira. Muchas gracias, Yadira. Yadira me mandó, bueno, Yadira le mandó 500 pesos a Cuchumemo. Y 200 pesos de lo que yo había pagado en el taxi. Ajá. Pero, este, Yadira, se los dimos a Cuchumemo porque entonces la acción que yo hice de pagar el taxi, pues se desvanece a la hora de yo de agarrar los 200 pesos que manda Yadira. ¿Sí me explico? Entonces, ya no tomé los 200 pesos que tú me querías reembolsar por la pagada de taxi. Ajá. Y se los di mejor a Cuchumemo. Eso quiere decir que la esencia de la acción está vigente. ¿Cómo se llama el mono? No, Cuchumemo. ¡Ay! Ahora Cuchumomo, ¿qué es eso? Cuchumemo, señor. Y gracias porque fui abajo rápido. Sí, no, muchas gracias a ti, Macu, por apoyarnos. ¿Qué te dijo Cuchumemo? ¿Qué pasó? Que ahorita se va a mover para ir a sacar sus papeles. Qué bueno, qué bueno. Se emocionó. Sí, hasta lloró. ¿En serio? Le digo, no. Dice, ay, Macu, Macu. Es que no tenía para la papantla, no tenía para comer, no tenía para comer. No, no tenía. Pero bueno, ya se va a mover. Pero dice que muchísimas gracias, dice. Muy bien. Para terminar y concluir la historia del día de ayer. Sí. Se trata de que Cuchumemo fue a pedir su credencial de lector en la oficina donde la había dejado y después de dos horas que lo tuvieron en espera, le dijeron que la persona encargada de la documentación no estaba después de dos horas, ¿no? Que regresara el día de hoy al mediodía. Entonces, pues volvió a decaer, ya sabe, la depresión, o sea, todo le está saliendo mal. Pues qué bueno que yo no me preocupo. Pero le dijeron que sí se la van a dar. Bueno, le dijeron que mañana viene la, o sea, que hoy llega la persona de los papeles. De los papeles. Ay, qué bueno, porque yo no. Y también es bueno que vaya donde fue a hacer el trámite de las Afores porque a lo mejor se quedó en esa oficina los papeles. No, 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 él está consciente que la tarjeta de lector la dejó allá en la oficina donde fue. No, 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 yo me refiero la tarjeta de circulación y el otro papel. Y la licencia. Y la licencia. Puede ser que se hayan quedado, nos dice el trámite de las Afores. Puede ser, puede ser también. Yo estoy muy contento, papá. Contento porque cuéntame las alegrías, cuéntamelas, cuéntamelas. Ya me quedo, Rucho. Ah, ¿qué pasó? Ya estoy muy, qué bueno que no tengo papeles yo. ¿Por qué, hijo? No puedo. En primero no puedo viajar a la Ciudad de México. Ajá. No puedo ir a Cuernavaca, no puedo ir a Morelos, no puedo ir a Chiapas. Pero por eso estás feliz. Soy feliz porque no tengo papeles, no soy nadie, por eso. Ajá. Y necesito a la gente que, como tú, papi, y como Rucho, que por favor me ayuden para sacar mis papeles y algún día iré con ustedes por allá. Sí, hijo, claro que sí. Claro que sí. Te vamos a traer algo de recuerdo. Sí. Algo de... Una postal, una postal, ¿te parece bien? Una postal, hijo. Un llaverito. ¿Eh? Un llaverito. ¿Quieres un llaverito? ¿Del malecón o de dónde? No, es que ya para qué, aquí estoy. Entonces, ¿de dónde quieres el llaverito? Un llaverito donde vas. ¿De Houston? Ok. Sí. Muy bien, hijo. ¿Algo más? ¿No más? ¿Eh? ¿No más? Para que me ponga alegre. ¡No más! Bueno, buenos días, dígame quién habla. Bueno, buenos días. Bueno, licenciado Víctor Sánchez. Servidor, ¿quién habla? Pero, por Dios, por Dios, habla Mr. May. ¿Qué pasa, Mr. May? Buenos días, dígame usted. Oye, este, bueno, pues, no sé, fíjate que tengo una situación con la situación de ayer del señor. Ajá. De don Turrumenos, ¿o cómo se llama? Cuchumemo, Cuchumemo. Eso, Cuchumemo. Mira, hay un consejo que siempre uno les da a los jóvenes. Piensa en la vejez, piensa que la juventud se va. Ah, es una enfermedad que con los años se cura. Sí. Entonces, nunca estamos preparados para llegar a esa edad donde ya tenemos que tener asegurado nuestra vejez. Somos muy dados a que, ah, ya mañana y ya Dios proveerá y guan, 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 guan. Y cuando te das cuenta ya tienes 60 años y no has hecho nada. Uno se forja su propio futuro para salir adelante y para no preocuparse precisamente cuando llega uno a la edad madura. Siempre decía uno, hay que guardar el 10% de lo que ganes para tu vejez. Señores y señores, está hablando nuestro financiero, que lo vieron hace mes y medio en una casa de empeño formado. Vamos a escuchar nuestro financiero que se deja ver en una casa de empeño. No, lo dejé hablar. Lo dejé hablar, hijo. Lo dejé hablar. No, pero hace mes y medio un radioescucha nos mandó. Rucho, ¿qué nos mandaron? Sí, una foto. La fotografía de Mr. Mike con tremendo televisor. Cargándolo, tratando de taparse la cara de un lado, pero del otro lado toda la carota de Mr. Mike. A ver, permíteme. Sí, señor. Cuando tú vas a solicitar un préstamo de cualquier lugar que sea, es porque lo vas a poner a trabajar para hacerlo producir, para que te dé el interés. A ver, a ver, a ver. Vas a pagarle al empeño. Sí. Y aparte te dé la utilidad por trabajar ese dinero. Las grandes empresas piden préstamos millonarios a los bancos para ponerlos a trabajar y les da para pagar los intereses y les da para ellos. Así es como se solicitan los préstamos para poner a trabajar el dinero. O sea, que hay negocios que uno emprende con dinero que no es nuestro. Sí, pero la idea de donde más hay, por ejemplo, sí tiene razón. O sea, si vas a pedir un préstamo para pagar los intereses, te tiene que salir. Sí, lo dijo él, la ganancia y el préstamo. Y todavía te tiene que salir su ganancia. Sí, por eso dijo él, piden un préstamo donde sale la ganancia y el préstamo. Pero nunca pasa, nunca pasa eso. Que nunca pasa, dice Pizervay, este, Rucho. Porque gastas más de lo que vas a ganar con ese préstamo. Mira, por ejemplo, Cuchumemo con sus palos esos. Yo te aseguro que si el señor, ese es su don de ir a conseguir los palos y venderlos, él tuviera ya varios negocios, llámese Abarrote, Super, lo que sea, vendiendo esos palos. Porque la gente anda en la calle vendiéndolos. Pero hay gente que lo busca. Y bueno, ¿cómo se llaman? Trancas. Palancas. Bueno, palancas. Es más, por eso, perdóname, él es financiero, Mr. May es financiero, no es palanquero. O sea, también hay que orientarlo, ¿no? Él te orienta con números. Con todo respeto. Así es, porque es un don que tú ya tienes. Tú puedes emprender cualquier tipo de negocio dependiendo de lo que te agrada hacer. Al señor le agrada hacer las palancas. Ya hubiera vendido palancas en muchos lugares. Es más, yo le encargo ahorita cinco palancas que me traiga aquí al negocio, para venderlas yo. ¿En serio, Mr. May? ¿En serio? Que me traiga cinco palancas, yo aquí las voy a vender. Son como doscientos pesos, ¿eh? ¿Cuántos? Como doscientos. Bueno, que me traiga tres. Voy al corte de regreso, voy al corte de regreso. El programa número uno en el radio, en Veracruz. Señora Conchita Cabrera, quiero decirle algo, mamá de Carlos L.C. Yo sé que una madre ama a sus hijos por sobre todas las cosas. Una madre daría la vida por sus hijos. Yo no. Porque tú no eres madre. No, porque no tengo mamá. Tú eres una madrecita. Pequeño. No tengo mamá. Pero una madre, mis queridos amigos, mis queridos amigos, perdona todo lo de sus hijos. Yo pensaba que solamente Rucho le debía dinero a su mamá y no. ¿No? No, no, no. No, Carlos L.C. le debe dinero a su mamá. También. Su mamá habló conmigo una mañana porque me dijo, oye, me vas a felicitar, por favor. No comentes nada de esto, pero lo tengo que comentar, señora. Lo tengo que comentar para que se le caiga la cara de vergüenza a su hijo, ¿eh? No. Sí. No lo reñeña. Me dijo la mamá de Carlos L.C., esto queda entre nosotros, cachetón, así me dijo. Esto queda entre nosotros, cachetón. Pero mi hijo me quería engañar. ¿Ah, Dios? Primero me pidió prestado y luego ya le empezaba yo a cobrar porque yo tenía pagos que hacer. Sí. Y no le va entregando Carlos a su mamá. Vale, todo lo que te he pedido prestado aquí está. ¿Ah, qué le dio? Le dio un cheque sin fondos, mucho. La pobre señora va al banco con la ilusión de que su hijo le había pagado todo lo que le debía, todo lo que le debía, todo lo de chingón cuac, donde ya va a comprar ropa, chingón cuac. La gorra, la gorra. Todo lo que le empezó para ir a comprar chingón cuac. Bueno, pues ahí va la señora al banco, lo bueno, bendito Dios, que además vino aquel del tranvía del recuerdo. Sí. Se pasa con el de los bolobanes y le pidió dos de... Y todavía ya tenía un fiado también. De jaiba. Dos de jaiba. Dos de jaiba. Sí son de jaiba. Se metió la señora a los bolobanes de jaiba en su bolsa, una bolsa muy bonita, de piel de cocodrilo. Que también la compraron en chingón cuac, porque es un lugar muy bonito también, muy bonito. Ahí Carlos le compra cosas y todo ese rollo. Ahí entra la señora al banco, ¿no? Y llega con el de la ventanilla y le dice, oiga, vengo a cambiar este cheque, que mi hijo Carlos L.C. en altas, por fin, ya me pagó todo lo que le he prestado para comprar mercancía en chingón cuac. Ay, el flash informativo. Flash informativo, vamos, regresamos. Señora, la salvó la campana, señora. Vamos al flash informativo, regreso con más. Una felicitación para Quitsayana, Quitsayana Domínguez, Quitsayana Domínguez Blanco se llama, Quitsayana Domínguez Blanco, que cumple trece años, saludos para la niña, que cumple trece años, Quitsayana Domínguez Blanco, y la manda a felicitar a su papá Chucho, así que para Quitsayana Domínguez Blanco, ¿Cuántos cumple? Trece añitos. Trece añitos. Todos digamos. Trece años, trece años. Quitsayana Domínguez Blanco, muchas felicidades de parte de tu papá Chucho, y de la señora Esther, mi brazo derecho, la señora Esther. ¿Ah, sí? No, no, muy discreta, ¿eh? ¿Ah, sí? Ella va a mi casa a hacer limpieza y todo. ¿Todo lo que ve? Todo lo que ve. No pasa nada, por eso ha durado la señora Esther, por eso ha durado. ¿Y no se lleva nada? ¿Eh? ¿No se lleva nada de tus cosas? Fíjate que no he revisado, pero ya me metiste la idea. Voy a revisar el día de hoy. Sí, fíjate que no había revisado. Voy a revisar hoy, a ver si, no, si debe ser, porque no, no, la verdad, no, no, no sé, pero Macomba ya me metió la idea. Voy a revisar, voy a revisar bien. También quiero mandar un saludo a Evelyn, que es una niña también de 13 años. Ah, sí, 13 y 13, muy bien. Dice que es hija de un muchacho que es, viene, viene aquí en Prim. Ajá. En la mañana me saludó, dice que nos escucha todos los días, mándale un saludo a Evelyn. Ajá, a Evelyn, muy bien, Evelyn. Le ganas a la escuela. Evelyn, chale, ganas a la escuela, Evelyn. Mira cómo está la situación, Evelyn, mira tus papás cómo tienen que trabajar, cómo está la economía, Evelyn. Evelyn, mira, mira el financiero que se va a empeñar la tele. Pero sea nada más, Evelyn, échale ganas. Ponte a estudiar y ten buenas relaciones, ten buenas relaciones para que más adelante puedas conseguir algún apoyo. Sí. Si vas a tener a tu amiguito como, vaya, que no estudió y que no tiene relaciones, no sea su amiga. Salúdalo, sé educada. Sé educada, salúdalo. No, pero no sea su amiga, es como Rucho. Y ahorita Rucho no le habla a Fantochito porque ya no, ya Rucho no es amigo de Fantochito, ni de José Lin. Ya Rucho ya está en otro nivel. ¿Qué le paga? Yo le digo, ¿a qué le hablas tú a Fantochito? No le tienes que hablar a Fantochito. ¿Te apoya algo, Fantochito? ¿Te aporta algo en tu vida, Fantochito? Fantochito siempre será mi amigo. ¿Te invita a un elote, Fantochito? Sí, 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 no, yo. Mi respeto es Fantochito, es un gran amigo para toda la vida. Saludos, Fantochito. Saludos. Ahí está, luchador él. Luchador, incansable. Sí, es como... Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro asesor financiero. Sí, ¿qué pasó? Vamos a preguntar algo más específico. ¿Cómo podemos hacer dinero? Por ejemplo, Macumba. Macumba, ¿cómo puede empezar a hacer dinero? ¿No? Si no tiene ingresos grandes. Si no tiene, ¿cómo el que es financiero que nos dé la opción de alguna idea? ¿Cómo puede Macumba empezar a hacer dinero? ¿Invertir en qué podría Macumba? ¿Payaso Rucho? Sí, yo. ¿Yo? O sea, ¿en qué cuchumemo también, cuchumemo? Que no tenemos un capital muy grande, ¿no? Vamos a escucharlo. Pero financiero... Ningún capital. No, no tengo que saber por acá. Financiero, bueno... ¡Ay, ya colgó! Ya colgó. ¡Ay, Dios mío! Do veintinueve, veinte diezcientos cinco y do veintinueve, veinte diezcientos seis. ¡Qué barbarera! Pero bueno. Bueno, ya, ya. Ya déjalo. Ya no quiero hacer coraje ya con mi equipo. Con mi equipo ya no quiero hacer coraje. ¿Por qué? No, pues tenía que haber hablado de cómo poder... A lo mejor se le cortó por la interferencia. La interferencia de los... Del bolsillo. De los pagos. Es que ya no... Bueno. Son las once de la mañana con quince minutos, once con quince, y nos vamos rápidamente con mensajes de WhatsApp. Ah, aquí hay un problema. A ver, ¿qué pasó? Un problema grave, que como siempre, todos los días, todos los días pasa. ¿Qué pasó ahora? Ah, resulta... Por acá, nos dicen, Víctor, buenos días, dile a Rucho que le mande saludos a los de los camiones de la costera, para que a ver si así lo suben. No que el día de hoy lo dejaron parado con el brazo extendido, ni los camiones lo quieren, Víctor. Víctor, que te dejaron en la carretera, no te quieren subirlos de la costera. No, no me vio, no me vio, no me vio porque yo... Se vino de Ray el Piojo, dice, yo lo vi, Víctor, como corrío por el Ray, dice. Hay muchos ojos, Rucho, muchos ojos. Me mando un saludo al que me dio el Ray, al muchacho que es un laminador, fíjate, me contó toda su historia. Ah, pues ahí está un ejemplo, fíjate, él, fíjate cómo aprendió a ser laminador. Él era ayudante de albañil, chalán, pero un día llegó un laminador y se instaló junto de dónde él vivía, y él se pegó, a ver, a ver, a ver, a ver, y de ahí aprendió a ser laminador, y ahora vive de ese oficio, tiene años. Ajá. O sea que aprendió el oficio. Claro, se superó. Porque le gustaba, ¿eh? No, porque quería salir adelante. No, y aparte le gustaba, porque ahí va, ahí va, tiene que ser, tienes que hacer algo que te guste para que la puedas hacer, porque él dice que su hermano lo puso a aprender torno, torno de ese de maquinaria, pero no le gustó, él se fue y se inclinó sobre lo que era la laminación, pero que le enseñó una persona ajena a la familia, fíjate cómo está el rollo, o sea, de la misma familia, dice que su hermano lo presionaba mucho, no me lo digo con esa palabra, me lo digo con otra palabra, que lo presionaba mucho y que no le gustó eso, y que él mejor, se pegó al laminador este que llegó, y de ahí aprendió. Muy bien. Y ahora tiene su coche, y él... Y te da el ray. Me da el ray. Por eso hablas bien de él. No, 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 no. Pero mañana ha pasado que se te olvide, mira, porque tú eres así. Tú eres así, eres víbora, eso es lo que eres, víbora. Y dice, hola Víctor, mandame saluditos a tu amiga Lili, a nuestra amiga Lili de Torrentes, te escucho, y saludos a Macumba, claro que sí, Lili, allá en Torrentes, que está, está, bueno, dice acá, acá, quería me mandar a saludos, soy tu amiga Lili de la zona norte de Torrentes, saludos a mi amigo Macumba, estoy haciendo picaditas, qué rico, ¿verdad? Las picadas, pero caseras. Caseras, como los de Doña Félix, que son caseras esas picadas, son caseras, como Doña también, este... Melvis. No, hombre. La esposa del... No, allá donde vamos con César. Ah, con Doña... Doña Rosa Mendoza. Rosita Mendoza. Rosita Mendoza también, muy sabrosa las picadas, Rosita Mendoza. Especialista en gorditas blancas. Rosita Mendoza, le mandamos un saludo también a ella, muy especial, lugares tradicionales aquí en Veracruz. Bueno, vámonos rápidamente, tenemos López López, que nos manda... López López, quiero comentarle a todos los hombres, a los hombres, tenemos patrocinadores aquí en el Bastión de la Fiera. Ajá. Y vamos a hacer una dinámica, y cada patrocinador que entre vamos a ir a visitarlo, ¿sale? Perfecto. En esta ocasión, el día de hoy estamos haciendo la cita para que el viernes, el viernes nos vamos a reunir a las dos de la tarde con quince minutos, a las dos con quince, allá en Sabrosura Bar. Sabrosura Bar. Vamos a ir todos a Sabrosura Bar. Todos los que no necesiten pedir permiso, punto número uno. Si tú no pides permiso, vas con nosotros. No quiero que alguien me diga, Víctor, habla con mi vieja, dile que nada más hace un ratito, vamos. Yo no voy a hablar con ninguna esposa, yo no tengo que pedir permiso para nadie, esto es, va a ir quien pueda ir. Y el que no, que se quede a dormir. Y el que no, vaya a su casa y termine de lavar los trastes que dejó pendiente en la mañana, ¿sí? Solamente hombres, no peleles. ¿Llegó esta una pregunta? Hombres, no peleles, ¿eh? A ver, no sé. Porque le advierto una cosa, va a haber mujeres, ¿eh? Ahí en Sabrosura Bar, le digo para que la esposa sepa. No quiero que al rato, como la última vez que fuimos, ¿te acuerdas? Se la excursió a un bar. Sí, sí, sí. No recuerdo qué bar era. Estábamos todos ahí conviviendo. Ajá, aquí en el centro. Sí. Estábamos conviviendo y de repente entra la esposa y se da cuenta que las chicas del bar, muy atentas, muy seguras servidoras, atendiéndonos y, ya sabe usted, el abrazo y, ya sabe usted cómo son atentas, ¿no? Las chicas del bar. En ese momento, llega la señora, la esposa de uno que estaba ahí. Sí. Llegó la esposa, hijo, no vieras. Le empezó a gritonear, bueno, lo sacó, lo sacó del bar, lo sacó. No me digas. Lo sacó del bar. No me digas. Entonces, vaya, ¿para qué pasar ese momento desagradable, mi amigo? Si tu esposa es tóxica, si tu esposa es celosa, si tu esposa es agresiva, si tu esposa se cree Dick Tracy, la detective que sigue a nombre. Madre, no vayas, no vayas, mi amigo. Pregúntale a tu compadre si va. ¿Quién? May. No, a mí se va, no va, no va. Él tiene que trabajar, él no, no, no. ¿Le piden permiso? ¿Eh? ¿Les pueden pedir permiso para que vaya? No, pero ahorita está castigado, lo último que lo practicó, por no hacer la comida o no sé qué cosa. Está castigado mi compadre. Sí, bueno, entonces, en eso quedamos, el viernes, este viernes, hoy es jueves, ¿no? Sí, mañana. Ah, es mañana. Mañana a las 2.15 de la tarde con nuestro patrocinador Sabrosura Bar, ahí nos vemos a las 2.15, cubetita por persona. Vayan bien bañados, ¿eh? De los que pueden, no, porque hay mucho que sale de trabajo. ¿Para qué van a llevar cubetita, van a lavar el patio? No, 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 que vamos a, cubetita por persona. Ah, ya, ya. Cubetita por persona, ¿vale? Así que, mis amigos, y si tú tomas refresco, y tú dices, ¿viste de qué yo estoy pidiendo? No vayas, ahí está la tienda, ahí está la tienda, mira, ahí en la esquina de tu casa, hay una tienda, ahí pinta un refresquito, ¿eh? Ahí pinta un refresquito, ahí quédate en la esquina. Eso lo vamos, hombres. Y eso sí, nada más dos horas, porque hay actividades que realizar, eso es como una junta entre hombres, una junta entre lobos plateados, dominantes, guerreros, peludos del pecho. Solo vamos dos horas, no vamos, o sea, la hora de la comida, de dos a cuatro. Donde dan la botana. Donde dan la botana, ¿no? Además, ahorita le voy a hablar al gerente, le voy a hablar al gerente para que nos prepare mañana algo, que nos prepare mañana, no sé, arroz con frijoles, o algo así bonito, sabroso, para disfrutar, ¿no? No, no me gustaría. Bueno, perdón, pero es un banquetazo, arroz con frijoles. Me gustaría como antes, antes ponían el, mucho guacamole con tostaditas, ¿te acuerdas? Sí, pero ahorita, ¿en cuánto no sale aguacate? No, ya no, ya no. ¿En cuánto no sale aguacate? Ahorita está caro. Y ponían, y ponían queso manchego en cuadritos. Ajá, ¿con qué, con qué? Con cacalitas. Con cacalitas. Tosaditas. Sí, y aparte de eso, este, ponían una crema como, como mayonesa, pero no era mayonesa, era como una crema. Mira, Bárbara, mira, Bárbara, Bárbara me está escribiendo, tú te tardas mucho en hablar, Rucho, esto es radio, esto es radio. Esto es radio. Tú, tú, te vas al sueño, al sueño americano. No, 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 esto es rápido, rápido, lo que vas a comentar. A ver, ¿qué pasa con Bárbara? Bárbara me dice, yo quiero ir a la excursión, solo van hombres, no es justo. A ver, a ver, Bárbara, ¿quién? Ay, ya, le metí idea. No, no le metí idea, no le he metido nada, porque fíjate cómo está la situación, que yo he hablado de los hombres, pero, pero por los hombres, no, es que las mujeres llegan sin pedir permiso, una mujer no pide permiso. Sí, puede ir a ella. Ahora, los bares se han vuelto muy modernistas. Ajá. Ya entran hombres y mujeres, a los table dance entran mujeres. Claro. Y sin ningún problema. Sí, muchas que... A los bares, a las cantinas entran mujeres, van con el esposo, van solas, van con amigas a las cantinas. Pues ya se volvió muy moderno esto, hijo. Ya no hay esos prejuicios que anteriormente existían. El tabú, el tabú, ¿no? El famoso tabú. ¿Quién es ese? No, el tabú era. Ah, el tabú, el tabureto, el tabureto. Entonces, no, ahorita ya pueden entrar, porque claro que sí, Bárbara, puedes ir, nada más te comento, Barbarita, te comento, Bárbara, porque, ¿no? Últimamente has fallado mucho en los shows de comedia, ¿no? Quedó muy formal en ir al hotel. Sí. Quedó muy formal en ir a la zona sur. Lo que pasó es que es que no tuvo dinero. Sí, hijo, por eso mismo le estoy diciendo. Se paga una cubetita por persona. ¿Seas mujer o seas hombre? O terrestre. ¿Eh? O extraterrestre, lo que seas. Que se lleve a la niña delicadita. Cubetita por persona. Tomen o no tomen. Que me digan, es que mi amiga no toma. Bueno, que se espere afuera, allá en la banqueta. Sí, perdóname, pero es que aquí es una organización. O sea, vamos a organizar. No, hijo, es que hay mucho piojín, ¿me entiendes? Pero dile que lleve a la niña. Yo nada más me tomo una. Ah, bueno, ok, nomás tomas una. Pero págala completo y la demás aquí es para los demás. Sí, es cubetita por persona. Esa es la regla. ¿Rucho va a pagar sus cubetas? ¿Rucho paga la cubetita? ¿Rucho paga la cubetita? Claro, hijo, ¿y tú también? ¿Ah, sí? Claro. Claro. ¿Cuál es la presta? Si no, tomo refresco. Ah, tomas refresco en la tiendita de tu pochota. Allá en la pochota vas a tomar tu refresquito. Ándale, amigo, vamos. Le digo que hay muchos. Bárbara, entonces yo no sé qué pasa contigo, Bárbara. No ha sido al hotel, no ha sido a la zona sur. Y ahora quieres ir ahorita aquí a la excursión que vamos a tener con nuestro patrocinador. Que vaya. ¿Eh? Que vaya. Pues que la cubeta sale como en 150, 170, no sé cuánto cuesta. 200. No sé cuánto cueste. Ella tiene dinero para eso y más. Si tuviera dinero, no faltará el hotel. Pero si vaya ese hotel, eso es caro. O sea, no es caro, Bárbara. Tienes que conocer nada más Guerrero y Juan Soto. Tienes que conocer también, Bárbara. Saca a esas niñas. Saca a las niñas de tus ojos, que vean, que vean más cosas. Tengo que rescatar a Rucho siempre. Tenemos información. ¿Información de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos están informando? ¿De qué nos están diciendo? ¿De...? ¿De qué, ya va Cuchumemo para allá? ¿De que de Estados Unidos no lo...? Sí. Bueno, estábamos diciendo, me está diciendo Bárbara que es que ella no toma cerveza. Barbarita, Barbarita, la terrible. Barbarita, la terrible, así se le llama aquí en el puerto. Barbarita, la terrible. ¿Por qué? Barbarita, la terrible, nos está comentando que ella no toma cerveza. Que ella normalmente pide su, su, su whisky-lucan. ¿No? Entonces, ¿qué, qué habría ahí? Le digo, pues, que no entraría, pues, en la mesa con nosotros, porque nosotros somos de... Somos de cervecita, porque es la botanita, son dos horas nada más con nuestro patrocinador. Pero una mujer, papi, no le haga... Sí, hijo, pero aquí hay reglas, y ella sabe de ellas. Ella más que nadie sabe de reglas. Entonces, hay ruchos, claro. Ay, qué malo. Ella tiene su institución, ella tiene reglas y tiene cláusulas, hijo. Ella más que nadie sabe de cláusulas y sabe de reglas. Entonces, aquí hay que acatarlas, hay que acatarlas. Cláusulas es el que trae de los juguetes para los niños. No, es Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, ¿no? Entonces, me dice, oye, voy a ir con dos amigas más. Iría la que se parece a la hija del Señor de los Cielos. ¿Cómo se llama? Ah, la... Ay, la güerita, hombre. ¿Cómo se llama la güerita que sale en la serie del Señor de los Cielos? Se llama... Yo no tengo tele. No tienes tele. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no tienes tele? No, no tienes tele. ¿Qué pasó? No, espérame. ¿No tienes tele? No. ¿Desde cuándo no tienes televisión, niño? ¿Desde que murió mi mamá? Bueno, ¿qué es la enterrarse con la tele o qué? ¿Qué pasó? No entiendo, niña. No, perdóname, Rucho, pero es que no entiendo. O sea, yo enterré a mi mamá, pero nada más de ella, ¿no? O sea, ¿qué te pasa a ti, niño? Se le echa un puño de tierra, no una tele. Criatura. Mi mamá, que en paz descanse, pero también le gustaba el relajo a mi mamá. No, pero yo sé que eso es... Le gustaba el relajo a mi mamá. No, lo que pasa es que yo no tengo tele. Tengo mi novia, Mari, y dijo que me iba a dar, y mira. Por eso, pero, 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 ¿qué pasó con la televisión? No, tengo, no. Por eso, dices que desde que falleció tu mamá ya no tienes televisión. ¿Dónde está la televisión? No tengo, pa, por Diosito. A ver, sí te creo que no tienes. No tengo. Respóndeme. ¿Dónde está la televisión? No tengo, no la tengo. Mira, pate. Ya te entendí que no tienes. No, pero el ingeniero... Me comenta... Escúchame, pon atención. Me comentaste que desde que falleció tu mamá ya no tienes televisión. No. Mi pregunta es, ¿dónde está la televisión que tenías cuando vivía tu mamá? Se la llevó el que era cuñado de mi hermana la mayor. ¿Por qué se la llevó? ¿Pensó que era su herencia o qué? No. ¿Era de él la pantalla? Era de él. Ah, era de él. Ah, bueno. Él se llevó su televisión, hijo. Sí, pero se la prestó mientras que estaba mi mamá viva. Ah, bueno. Entonces... Yo cuando falleció mi mamá ya entonces. Ah, bueno. Ok. Por eso de... Bueno, está bien, está bien. Él le prestó la televisión a tu mamá. Ajá. Muy bien. Y ahora, ¿qué piensas, hijo? Pues ahora dijo el ingeniero Morán que me va a regalar una tele. ¿Pero por qué te tienen que regalar una tele, criatura? Porque de cariño me lo doy de cariño. No, hijo, la tele te la tienes que comprar. Ya basta, quítate tu mentalidad de pobre. No. Quítate la mentalidad de pobre que todos te tienen que regalar. Ellos me quieren de corazón como empleados, como amigos. Pero no. Yo voy a hablar con el ingeniero Morán. No, se llama Morán. El ingeniero Morán no le regale nada a Macumba. ¿Por qué? Macumba tiene que comprar sus cosas. No. Con su trabajo, con su talento, porque tú tienes talento, hijo. Tú cantas, tú imitas. Yo ya no tengo. Ya no tienes talento. ¿Dónde está tu talento? Yo ya no tengo talento. ¿También se la llevó tu cuñado junto con la tele? ¿También se la llevó tu talento el cuñado? Todos tienen derecho. Trabajan ustedes. Sí, hijo, sí. ¿Tú no trabajas, hijo? Pero yo no tengo dinero. ¿Eh? No tengo dinero. ¿Por qué, hijo? Cuéntame. Cuéntame. ¿Por qué no tienes, hijo? Porque contratan a Rucho para su show. Y ahí, a mí, no me contratan. Pero yo que tengo que... A ver, ¿qué metes a Rucho? ¿Por qué? ¿Por qué lo metes? No entiendo. ¿Por qué payaso lo contratan a él? Ay, yo quiero a Rucho. Yo quiero a Rucho. Yo quiero a Rucho. No, no, no metas a Rucho. Yo te doy trabajo y no vas. Faltas al trabajo. Entonces, no le regalen televisión a Macumba. Él se lo tiene que comprar con el trabajo que su padre, que soy yo, hijo. Yo me considero tu padre. Sí, hijo, soy tu padre. Entonces, ¿demuestra que le vas a darme la tele tú? ¿Eh? A ver. Bueno, soy como un tío. Soy como un tío. Y lejano. Ay, muy lejano. Muy lejano. ¿Y Rucho? ¿Eh? Rucho, qué río. Es como tu abuelito, pero, pero, pero. Del abuelito que ya ni pensión tiene. ¿No? Que ya se come los dulces a escondidas que no invitar a nadie. Se come el dulce a escondidas que no lo vea nadie. Y se come el chocolate a escondidas. El clásico abuelito que ya es envidioso. No con vida, no con vida. Bueno, ok. ¿En qué estábamos antes de pasar eso? Ah, sí, de Bárbara. Entonces, este, Bárbara dice que va a llevar dos amigas. Va a llevar dos amigas y este. No, la que habla. Se los digo al aire para que sepan. No quiero sorpresas de que una esposa llegue gritando, sacando a su marido. Si usted no puede ir, no vaya. Aquí vamos hombres. Lobos plateados. Peludos del pecho. Peludos del pecho. Dominantes, guerreros, luchadores. Solamente dos horas, no podemos más. Dos horas. ¿Luchadores? Pueden entrar mujeres, pueden entrar hombres, pero sin prolecito. Marido, mi amiga, es agresivo. Va a ir y te va a sacar. Nadie se va a meter, ¿eh? Nadie se va a meter. No, mamá, los que están en acuerdo, los de seguridad. ¿Eh? Los de seguridad. No, los de seguridad, nosotros no. La vez pasada yo vi que un hombre estaba con su compadre. Era el esposo. Era el compadre y era un amigo. Y entre los tres estaban golpeando a una señora. No, hombre. No, hombre, yo cuando vi eso, ¿qué me meto? ¿Qué hiciste? No, me metí. No, ya entre los cuatro la golpeamos más rápido. Digo, ya llévensela, ya. Ya déjeme, ya la golpeamos mucho, ¿no? Y entonces, mis queridos amigos, resulta que esto será el día viernes, pero me mando un mensaje, Polo Julián. ¿Qué quiere, Polo Julián? Polo Julián me manda un mensaje que ahorita se lo voy a transmitir regresando al corte comercial. Entonces, si tu pareja no te da permiso, no vayas. No queremos espectáculo. Vergüenzas con mi patrocinador de aquí del programa. No, 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 no. Solo hombres. Yo le pregunto a Rucho, la chagüizcle. No hay problema con ella porque tú te metes a la cantina. Ella sabe que es trabajo. Ella sabe que es, qué bueno. Qué bueno que la has educado de esa manera. Y que si va a haber mujeres y te abrazan es porque son fans. Son fans. Quería pareja artista, calladita se ve más bonita. Quería artista. O sea, ¿tú crees que la esposa de Chayán le va a reclamar? Ay, ¿por qué te abrazaron las fans? Soy Chayán, niña. O sea, hello. ¿Usted cree que Doña Cuquita le reclama a Vicente Fernández? ¿Por qué te dieron beso en la boca en el escenario? ¿Dónde quedo yo como mujer? Ah, ya, 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 ya basta de trabajar así, pero ya, ya, ya. Por algo soy Rucho López Retazo. Rucho López Retazo, que es un actorazo. Rucho López Retazo, que es un actorazo. Película que no se hizo, pero me llamaron. Claro. Así que, por favor, no empiecen con escenitas de celos, porque lo hubieran pensado bien. Se hubieran conseguido a un monaguillo, ¿verdad? A un poeta declamador del amor, pero Rucho es un lobo plateado. Es un lobo. ¡Mujeriego! A discreción, a discreción, a usted, yo le recomiendo. Ay, ya hace tiempo que no hago muchas cosas, sí, pero a la vista. Es el mensaje de Polo Julián. Tiene una duda Polo Julián, Macumba. Ajá. Payaso Rucho, tiene una duda. ¿Cuál es la duda? La duda de Polo Julián es la siguiente. Vamos a escuchar a Polo Julián, la duda que tiene. No sabe si ir mañana o no ir a la reunión de hombres. Ya. Guerreros, lobos plateados, peludos del pecho, escúchese. Esa es la duda de Polo Julián. Hermanito, good morning por la mañana. Oye, yo no estoy peludo del pecho. ¿Puedo ir? Digo, para eso me hacen perder tiempo, Rucho. ¿Para qué me pasas este mensaje? O sea, no entiendo yo. No, pues es que él tiene la duda. Por eso, pero. No entiende. Es un decir. Es un decir que el pelo del pecho es de pelo. Es un decir. Yo tampoco soy de bello en pecho. ¿Cómo se dice? Tampoco no. Pecho en bello, bello en pecho. No, bello en pecho. No, bello en pecho tampoco. Yo tampoco soy peludo en pecho. Es un decir. Soy lampiño. Mándeme. Soy lampiño. Ajá. Lampiño es uno que no tiene pelo en pecho. Lampiño es uno que no tiene vellos. Sí, pero ahí el patiño dice, ay, pero ese país de dónde es. Ah, caray, a caray, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? Bueno, yo digo, yo soy lampiño. Ajá. Y tú dices, ay, ¿ese país de dónde es? Ah. Es como si fueras italiano y otro nombre. Ay, ay, ay. O sea, estoy mal, ¿no? Sí, sí, sí. Me falta todavía. Si tuviera yo un jefe patiño, nos iríamos a Estados Unidos rápido. Sí, sí, perdón, no sé, me faltó patiño. Ahora tengo que estar al pendiente de patiñar al patiño. Veo usted nada más, ¿a qué grado? Tengo que estar al pendiente, o sea, ¿tengo que estar yo al pendiente de su cena amarrado? La divora. Bueno, ok. Mucha gente nos está hablando, mucha gente. Y ¿sabes qué? Muchas mujeres, Rucho, que quieren asistir. No me digas. Muchas mujeres, pueden hacerlo, ya investigamos. Salen doscientos pesitos la cubetita, doscientos. Ahí está. Si usted puede juntar de hoy a mañana. ¿Sabes quién es el primero que quiere ir? ¿Quién? ¿Quién crees? ¿Quién? Ya sé. Macumba. 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 ¿Tú quieres ir, hijo? ¿Quieres ir? Vamos, echar una catadita, ¿no? Una bailada. Te gané el precio porque... Doscientos, pero son diez medias. Sí, pero tú dijiste que valía cientos de infracción. Y yo te dije doscientos, te dije. Ah, doscientos por diez medias. Doscientos por diez medias. Y usted dice, Víctor, hay que nomás tengo ciento ochenta. Bueno, otro día, júntalos y ya nos reunimos, ¿no? ¿Te voy a decir algo? Ahorita la mujer le va a decir, ay, señor Víctor, yo nomás tengo ciento cincuenta. ¿Y qué le vas a decir? Bueno, sigue participando. Dice Madame Becky. Esfuérzate para la próxima, ¿no? Madame Becky dice que la apuntes con una cubetita. Ay, Madame Becky. Por favor, hombre. Madame Becky. Porque dice que está libre, que ella muy libre. Madame Becky ya quiere ir. Que no tiene quien la... Que no tiene quien la mande. ¿Cómo que no? ¿Y su pareja? No, ahorita ella no está libre. Ya la tronaron. Nada. En eso iba a parar todo. En eso, tantos saquitos de arroz. Y ella me dice, Madame Becky, la otra vez, si quieres te hago una limpia para que te vaya bien en la vida. Digo, mira, háztela tú, Becky. Te hace más falta a ti. Tiene que ir a catemazo. Háztela tú, le digo. Te doy un amarre. Amárrate a Chucho Morales. Se te pela cada rato. ¿Por qué? Ay, no. ¿Por qué? Ya despertó. Yo le pregunto a Marigel, que la tenemos aquí en cabina, ¿será que nos puede acompañar mañana, Marigel, a esta reunión de lobos plateados, de hombres peludos del... Porque Marigel tiene hora de comida, de dos a cuatro. Y es libre, ella es libre. Y es libre también. Libre como las gaviotas en el mar. Pero ella toma reafir. ¿Me permite, Santito? Déjame que ella hable. Adelante, Marigel. Eh... Sí puedo. ¿Eso? Claro que sí. Pongo la cubetita y algo más. ¡Ah! No, no, no. Si para el vicio somos buenos nosotros. ¿Qué cosa? Ahí está. No, me se va a llenar de mujeres. Ella es libre y va a poner la cubetita y algo más. Una botanita. Y una botanita. Y algo más. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahí lo tenemos, mis amigos. Vamos a contestar ya más. Telefónica. Van a estar todas las chicas juntas hoy. Hoy todas las chicas juntas. Perfecto. Va a estar Madame Becky, va a estar... Allá no va, allá no va, allá no va, porque son doscientos varitos. Allá no va. Pero si ella te dice que está ahí... Compra la gigante en treinta pesos en la esquina de su casa. ¿Qué va a ir a tomar una de doscientos? No tiene, Becky, no tiene. Bueno. Voy al corte y regresamos, mis amigos, porque tenemos aquí la lista. No sabe usted la cantidad de mujeres. Vamos a hacer una lista, ¿te parece bien? Hazme una lista, payaso Rucho. ¿Cuánto robó? Este... ¿Va a cortar algo, Rucho? Reservación. Vamos a poner en reserva. Fíjate, yo, yo, yo... Mi idea sería aquí, Rucho, porque no te va a alcanzar esa hojita. ¿Cuándo va a trompar? Reservación. Este... Te porochines mañana viernes. Dos. Yo no sé por qué se desconecta el WhatsApp de Camila. ¿Qué le pasó? No sé, como que se satura. Yo creo que se satura, ¿no, Rucho? Bueno, pues, ¿quién sabe, Víctor? Yo, yo, normalmente, el WhatsApp no se desconecta. ¿No? Pero, ¿quién sabe de la computadora? Pero este es empresarial, es que este es empresarial y es otro sistema. Este es empresarial por el número de contactos que tiene. Que tiene muchísimo. Sí, entonces, es empresarial. Ya, ya pasa a ser empresarial. Tienes que cambiarlo y ya, hay detalles ahí. Pero bueno. Vamos a contestar llamadas telefónicas. Tenemos dos líneas en cabina. Dos veintinueve, veinte, diez, ciento cinco. Y dos veintinueve, veinte, seis. ¿Eh? Dos noventa y nueve, veinte, diez, ciento cinco. ¿Cómo dos noventa y nueve? ¿Quién te dijo que dos noventa y nueve? Dos veintinueve. Dos veintinueve, diez, pa. No, dijiste dos noventa y nueve. No, dos. ¿Eh? ¿Dos qué? Dos veintinueve. Ajá. Veinte, diez, ciento cinco y dos veintinueve, veinte, diez, ciento seis. Eso, ya ves qué bonito niño. ¡Ay, qué machillo! Bueno, buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién habla? No, días, días, todavía días. ¿Quién habla? Señor Víctor, ¿cómo estás, señor Víctor? Muy bien, ¿quién habla? Habla el Amarilloski. Amarilloski, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amarilloski. Vaya banda, vaya bandita, chiquito. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Muy bien, señor, muy bien. Aquí le hacemos un flecho, un acarreo de escombros. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa, Amarilloski? Nada, tío, más que la verdad, pa, es que hace mucho calor, no corre nada de aire. La temperatura está como a casi los treinta grados, pa. ¿Cuánto? Treinta, treinta y uno. Treinta y un grado. Acaray está, está muy fuerte el calor. Sí. Que no corre nada de aire, me reporta Amarilloski, que es nuestro indicador climatológico, porque él siempre está en la calle trabajando y él es el que nos da la... Él sabe, efectivamente, él sabe. No, Amarilloski. Muy bien. Yo, Macumbín, y los Tlacuachitos. Ya se murieron. Ay, no me digas. Pobrecito, ¿qué le hiciste? Los perros se los comieron. Sí, a los que también no le he de comer al can. Sí, cualquiera le he de comer al perro, para que no se coma a los Tlacuachitos. Le doy al gato. Bueno, dale al gato, pero que no se te olvide. O dale mañana, dale al gato o dale mañana. Bueno. Amarilloski, te mando un saludote. Saludos. Hola, señor Víctor. Saludos, bendiciones, banda. Igualmente, muchas gracias. Ahí está, Amarilloski. ¿Por qué no es de banda? ¿Eh? ¿Por qué no es de banda? Pues él nos es, eh, primo hermano de Sveidi. De Sveidi. Le mando un saludote para Sveidi. A Sveidi le mando un saludote. Los mensajes. Mensajes de WhatsApp. Son las once de la mañana con cincuenta y nueve minutos, once con cincuenta y nueve. Dice, buenos días, Víctor. Como todos los días, estamos sintonizando en la chamba Pega Azulejo. Me podría felicitar a Alberto Vargas, que cumple treinta y dos años. Saludos de parte de Rodo y el mecánico Borrachón. Alberto Vargas, cumple treinta y dos años. Ya tenemos varios cumpleañeros, ¿eh? Varios cumpleañeros. Vargas. ¿Quiénes son los cumpleañeros, Paya Azul Rocho? Tenemos a la señora Conchita Cabrera. Señora Conchita Cabrera, que es mamá de Carlos L.C. en Altas. Carlos L.C. en Altas. A la chica Quitsayana Domínguez Blanco. Quitsayana Domínguez Blanco. De trece añitos. Trece años, sí. A Felipe Santiago Gómez. Felipe Santiago Gómez. A la Miss Estrellita, mamá de un radioescucha. Miss Estrellita. La señora Miss Estrellita, cómo no, sí. Alberto Vargas, también está. Alberto Vargas, perfecto. Y ya son varios, ¿no? Sí, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es, alias, el Cascarita, que hoy cumple treinta y dos años. Y va a estar la Caguamisa en Altas. ¡Anda! Muy bien, qué bueno, qué bueno que se diviertan como ellos. Así es, hay que vivir. Les guste, ¿no? Hay que vivir. Hay que vivir. La vida no retoña. Sí, gracias. Muy bien. Dice, por acá, buen día, Víctor, siempre te escucho. Me llamo Rosy, vivo en Medellín, me haces los días. ¡Ay, caray! Muy bien. ¿Y las noches? ¿Qué te importa? Es su pareja. Una viborita. Te viborita eres, Rucho. Te viborita eres. Dice, buenos días, saludos a todos. Y saludos en especial a mi madre, Rosa Elvira Vásquez, que escucha todos los días desde Soledad de Doblado, de parte de su hijo Manuel Mora Vásquez. Gracias. Muy bien. Acá tenemos, dice, Víctor, aquí pasó igual, tenemos al Pagino, vive en los volcanes y junto a su casa se puso un laminador y él todos los días lo veía y lo veía. Y ya con el paso de los años no aprendió nada. ¿Pero cómo? ¿De qué? Porque del que te estaba platicando que era Chalán de Albañil. Ajá. Y veía mucho al laminador que llegó junto de su casa y se volvió laminador él y con los años vivió de ese oficio que es el que me dio el ray. O sea, actualmente es laminador. Actualmente. Aprendió viendo. Aprendió viendo. Y aquí este ejemplo es el que está todos los días ahí y no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. Bueno, déjenlo cuando madure. ¿Pero cómo puede madurar, Víctor? Pues que se envuelva en periódico. ¿Ya ves que el aguacate madura rápido con periódico? Envuélvete con periódico. Si no has madurado, envuélvete con periódico. Por razón me encontré un chavo por la casa de muestro en periódico y le dije, mira, ¿qué te pasa? Sí, sabe. Dices que mi mamá dice que soy inmaduro. Sí, soy maduro. Bueno. Hola, buenos días. Excelente programa. Saludos, por favor. Elba Guillón, por favor, de la López Mateos. También, por favor, para Francisco Güero, de la panadería El Aguacate. Víctor, buenos días. Excelente programa. Oye, yo no sabía que los aguacates tienen un chip de programación. Fíjate que ahorita que estamos hablando de los aguacates. Resulta que yo no sabía que los aguacates tienen un sensor, tienen un indicador, o tienen un chip de conserva de día para comer. Ejemplo, a mí me mandaba mi mamá por aguacates. Ya. Y me decía, tráeme un aguacate, tráeme dos ya mejor, para que no des dos vueltas. Claro. Dile al señor que te dé uno para hoy y uno para mañana. Ya. Entonces yo llegaba con el señor, yo le decía, oiga, me da un aguacate para hoy, por favor, y yo veía cómo lo agarraba, o sea, le buscaba el sensor, y me decía, este es para hoy. Y dije, ah, caray, oiga, y me dijo mi mamá que uno para mañana, ah, permíteme, y agarraba el aguacate, y le buscaba el sensor, y me daba el de mañana. O sea, el aguacate está por día. Ya estando ahí le digo, oiga, pásenme uno para el domingo, a ver si tiene del domingo. Y me lo daba, rucho. Y me lo daba, o sea. También. Se calcula el tiempo. Bueno, no voy a, no sé si es grosero lo que voy a decir, también la papaya, la envuelven en periódico y se puede madura, madura. Sí, y eso ya tiene media hora, hijo, ya estamos ahora con los aguacates. No, le hicieron ahorita, le hiciste aguacate. Ajá, aguacates. Y usted se está marcando, Mari. Aguacates, ¿no? Entonces, pues, yo no sé que tengan los aguacates, pero yo soy malísimo para comprar aguacates. Soy malísimo. No encuentro yo el chip del aguacate para saber si este es para hoy, para mañana, para pasado o para quince días. El chip está en el apretar el aguacate. Si está blandito, es para hoy. Entre más durito está, más días tarda para comerse. Por ejemplo, el de dentro de tres días. Le digo, oiga, señor, me da un aguacate para hoy y lo aplastó. Y me dijo, mire, este está blando. Dije, ¿qué dice? ¡Ay, no! No, no, no hablando de hablar. Sí, sí, ya luego me explicó. No, señor, hablando de... ¿Qué dices que el aguacate era? Soy para hoy, soy para hoy, señor. Soy para hoy, señor. Con todo el hueso. Víctor, doscientos, la cubeta no se me hace caro, ¿eh? No. ¿Cómo dice? Ahí está. Bueno, quédate en tu casita con tu... ¿Por qué? Agüita de Jamaica, niño. Y tu alberca, que ya la vi con... Víralo, está en alberca. Ahí sí la alberca. Como es gratis, el piojo fue a la alberca. Son diez medias. Diez. Diez. Yo no aguanto. ¿Aguantarías tú una, pa? No, no, hijo, yo voy a pagar mi cubetita, pero yo me tomo... Me tomo... Para convivir, las dos horas, yo creo que me tomo cinco. ¿Cuántas trae? ¿Cuántas trae? Diez. Quedan cinco para los que van llegando. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Van sobrando para los que van llegando. Cada uno paga su cubetita, doscientos, son diez se ve. Entonces, ahí tenemos la... Ya no es isla, es como una ciudad de Chévez. Ciudad de Chévez. Yo no me tomo diez, ¿eh? Por ejemplo... Yo no me... ¿Tú te cuantas de Tomás? Cinco, cinco, te digo. Dos. Dos. ¿Y Rucho cuánto tomaría para... Yo cinco. Yo con dos o una. No, 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 ¿para qué vas a una? Mejor vete a tomar champurrado al Seguro Social. No, no me gusta mucho. Tu tamalito, te comes tu tamalito, tu chapurradito, te vas a tu casa. No, tus canillas. Su canilla, claro. Tu sincronizada en la mañana. A tu casita, mira, sano y salvo. No, pero hay palomilla que sí comas mucha cerveza. Pero cinco no son nada, Rucho, son dos horas. Sí. A ver, hazme la cuenta, Macumba. Claro, por supuesto. Cada hora tiene sesenta minutos. Sesenta minutos, cada hora, ¿eh? ¿Ya notaste? Ya. Ok, cada hora tiene sesenta minutos. Si estamos hablando de dos horas, ¿cuántos minutos son? Si cada hora tiene sesenta minutos, dos horas. Cuarenta y cinco minutos, ¿eh? Cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y cinco minutos. En dos horas. En dos horas. En dos horas. ¿Está bien sacada la cuenta? Está bien, está bien, está bien. ¿Cuándo? Está bien la cuenta. Entonces, sesenta minutos tiene una hora. ¿Dos horas cuántos minutos son? Son, ay, no. No sé. Ay, qué temático son. Bueno, me acabas de decir una cantidad, no sé. Cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y siete minutos. ¿Cuánto? Cuarenta y siete minutos. Ok. Sesenta minutos tiene una hora. Ajá. Dos horas, ¿cuántos minutos son? Son dos, seis, siete, ocho, nueve. A las diez de la noche. A las diez de la noche. Muy bien. Pero, ¿de qué día? ¿De qué día? Viernes. ¿Eh? Del viernes. Del viernes. Entonces, si sesenta minutos es de una hora, dos horas son a las diez de la noche. Esa. Del viernes. Del viernes. Del viernes. Si lo vamos a las dos de la tarde. Ajá. Porque si lo vamos a las dos de la tarde. Ajá. Te tomas tu cubetita. Hasta la hora que tú quieres ser a las seis, siete de la noche, ya son dos horas. Ajá. ¿Quién te enseñó a sacar esos cálculos? La calculadora que tengo en mi teléfono. Ah. Entonces, sesenta minutos es una hora. Claro. Entonces, dos horas, ¿cuánto es? Son cuarenta y... son dos horas. ¿Eh? Dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas o dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas. O sea, sesenta minutos es una hora. Dos horas es. Ajá. ¿Cuánto es? Dos horas y media. Dos horas y media. Ok. Sí. Muy bien. ¿No me crees? No, no. Yo te creo. Jamás he contradecido yo. Jamás. 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 Yo nunca lo ponen muy pesado y luego hay que poner la camisa de fuerza. Yo a Rucho y a Macuma nunca los contradigo. Que se cree payaso, eres payaso. A ver, yo te presento, anúnciame, ándale. Que soy cantando, ándale, canta, 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 ándale, canta, ándale, canta. Que fui médico, ándale, recétame, recétame. Que fui número uno en ventas. Bueno, véndeme algo, véndeme algo, ándale. Ay, no. Eh, le pueden mandar saludos a los ebones del taller que están, dejen de jugar Free Fire. Eso de los videojuegos. Ajá, Free Fire. De parte de la Diversita y el Chepsito. Un saludo para el Chepsito también, que está ahí conectado con ellos. Y bueno, me están informando que hoy es cumpleaños también de la Milton. La Milton. ¿De qué? De la Milton. Milton. Milton, la salsera. Porque ahora pura salsa le gusta. Ah. También. La salsa de. También. LS Lavanda, ¿no? SL Lavanda. MS. Sabor Latino, creo que se llama. Sabor Latino. Que le mando un saludo para el taquete. Famoso taquete. Saludote para él. Shibri Won. Excitazo. ¿Cómo va subiendo, mi amigo, el taquete? Con esa orquesta de Sabor Latino, SL. Me acaba de informar Marijel que era cumpleaños de la Milton. Si no es cumpleaños de la Milton, todo el peso recae en Marijel. No, sí, eso es confirmado. Así es. Le mandamos un abrazo. Y la orquesta, la orquesta que dices es SL Orquesta. Ah, SL Orquesta. Perdón, perdón. De lápiz. De lápiz. Lápiz o taquete. Lápiz. Lápiz. Oh, my God. Cuidado. Chigo, no, no, no. Oye, está subiendo esa orquesta, qué bárbaro. En todos lados se ve anunciada la orquesta. Ya hasta recibieron un premio y todo. De veras, ¿qué premio de qué era? ¿De qué era? Yo vi ahí, pero no entendí el premio de qué. Yo tampoco entendí muy bien, pero... Bueno, pues es un premio. Recibieron un premio por su trayectoria. Es un premio por su trayectoria, muy bien. La verdad es que están muy bien los chavos, ¿eh? Muy bien. Y es que no nos informan, no nos informan, pues bueno, no sabemos, ¿no? Eh, tenemos aquí... Me está escuchando Trini. Bueno, ya hemos tirado ahí, ¿no? Muchas gracias, comadre. Ah, muy bien. Para Trini también le mandamos un saludote que son salseras de corazón. Salseras de corazón. Qué bueno, qué bueno. Y bailan también, ¿verdad? Qué bueno que bailan en salsa, que salgan a divertirse, ¿no? Sí, así es. Y ya llévense a Marijel, porque Marijel tiene más de año y medio que no sale. Sí, siempre invitan, siempre invitan a la Milton y Trini. Sí, pero ahorita con la pandemia pasó un año. No he salido, no he salido. Por eso te digo, más de año y medio que no ha salido. Hay que celebrar el cumpleaños de Milton. Muy bien. Uy, va a ser... Ay, Dios mío. Tres días de borrachera, ya me imagino. Sí, 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 la agarran, pero duro. ¿Por qué, papi? Porque así es el festejo, hijo, en grande, en grande. Y al final terminamos en los chocomiles. Ah. Sí, yo le tengo más miedo, no a su cruda, no a su chorrillo que le da, porque la gente es pura cerveza, y luego se piden un batido de plátano con sándwich de carne polaca, Dios me libre, vaya, ¿no? O los tacos. No, no, no. Hablando de tacos, un saludo para el Winnie, Winnie, que... Mándale un saludo al Winnie, payaso rucho. Les mandamos un saludo a Winnie hasta allá. Malibration. Malibration. Winnie, te mando un saludo, te Winnie. No hemos ido porque no hemos regresado de viaje, pero... Cada vez que llegamos de viaje, pasamos con el Winnie al Malibration, no ha sido con el Winnie. Cuando llegues, dile, soy Marijel, te conoce. ¿Son las de las cordillas de mano? No, 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 no. ¿No me explicas bien por dónde para ir? Muy bien, son los de cabeza ahí en el Malibration que le mando un saludo para el Winnie y para todos los muchachos. Oye, papi, te digo algo, me acaba de hablar la más mujer que me ama y que me quiere. ¿Quién te habló? Mari. Bueno, mándale un saludo. Saludo, Mari, mi amor. Eso, muy bien. Bueno, vámonos con los mensajes ya después de que dejamos. Hay que soltar un poquito a Mamacumba para que no se, ¿no? Para que no explote. Llora, llora ella. Llora. Pues no la has ido a ver, hijo, también no la has ido a ver. Bueno, buenas tardes, no tenemos a nadie. Dejamos dinas telefónicas. Dos veintinueve, veinte diez ciento cinco. Y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Dice Cumbala que nos está escuchando, que qué lástima de no poder estar aquí en Veracruz para irse mañana a la excursión cubetazo. Excursión cubetazo mañana. Si supieras qué bronca tuve ese día con las Cumbalitas porque te envié pizza y a ellas no les envié nada. Ay, Cumbala. Mira, mira, Cumbala. ¿Por qué se enoja Cumbala? ¿Por qué? No, no se enoja, no se enoja. Está preocupado. Porque las Cumbalitas. Cumbala nos envió una pizza y las Cumbalitas se enteraron y todas querían pizza también, o sea. Ay. Mira, Cumbala, si vas a tener problemas femeninos, femeninos. No. Por nuestra culpa, ya no nos mandes nada. No, no, no. Ya no nos mandes nada. Oye, ¿qué pasó? No, oye. Él es el que te manda, papá. No, no. Sí, hijo, pero si va a tener problemas con sus mujeres, no tiene caso. Nosotros no estamos para crear problemas. Dale una oportunidad. Dale una oportunidad. Bueno, está bien. Manda otra cosa y ya. Nada más por Macumba lo hago, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Oye, espérame, ya son las 12 con 21. Ya. ¿Con razón ya me está dando hambre? Bueno, no, 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 no. Ya. ¿Qué pasó? No quiero que salgan a comer nada. Recuerden que hoy tenemos una invitación especial. Pero es que no la invitaste. Sí. ¿Eh? Que no la invitaste. Tenemos una invitación especial, mis queridos amigos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde, por el amor de Dios? Dímelo, dímelo, que no sé yo. Hoy nos vamos a nuestro patrocinador, que es, eh, Restaurante Playa Hermosa. Restaurante Playa Hermosa. Por eso me odian en la calle, pues. Te odian, ¿no? ¿Pero qué te odian? Y te odian los camioneros porque no te paran. ¿Por qué? Ay, pobrecito, se queda con el brazo extendido, Rucho. Porque sabe el camionero que va a pagar Rucho medio boleto. Y dice el camionero, mira, voy a gastar más en gasolina, en el enfrenado. Y en volver a acelerar, por medio boleto de Rucho. Ah, no, para qué. Ya cuando Rucho ve que se junta con otras personas para que ya, pues, el del camión diga, pues, vale la pena el enfrenado, ¿verdad? No, pero yo, yo, la otra vez un cuate me dijo, tome su medio boleto. No te digo nada, perdón. Me dijo, tenga su medio boleto. Le digo, no, a mí no me vas a insultar de esa manera. Yo no soy de medio boleto, soy de boleto entero. Eso, pero tú tienes la, la, tú tienes la ventaja. Sí, pero no, no, yo no. De la credencia. De pagar la tercera edad. Bueno, ocúpala. No, 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 no. No, Rucho, es que, a ver, esa es una cosa, es un privilegio que sigas vivo a tu edad. Sí, pero te buscas bronca, con el camión se te queda viendo así gacho. Pero, ¿por qué se te va a quedar viendo gacho? Si tú tienes una credencia del incendio, donde te tienen que dar el derecho. No, pero me quieren dar el izquierdo. O te dan el izquierdo. Es, rápido, un poquito más rápido, un poquito más ágil. No me gusta. Eso, bueno, ahí está, un poquito más ágil. Así es, amigos, son las 12 con 28 minutos, regresamos al vacío. ¿Por qué entras con miedo? ¿Por qué entras con miedo? No tienes que entrar con miedo. ¿Por qué entras con miedo? Es que tengo que hacerlo con talento. ¿Eh? Debo hacerlo con talento. Entra con seguridad, entra con firmeza, entra con... Eres el rating de Veracruz y entras con miedo. Así entras, a las cantinas, a la polémica. Ah, no. Bueno, no, entras seguro. No es seguro de que vas a apagar tu cubetazo, Bocito Barito, por 10 medias. No. Vamos a hacerlo otra vez, niño. Vamos a hacerlo otra vez. No quiero que al rato digan que no aprendiste nada. No aprendiste nada. ¿Cuántos no se han ido de aquí a otras estaciones? Y me los rebotan. Te vas a ir, pero que te quedes. Vamos a ver. Aquí está el rucho, pa. Por eso, yo no sé, rucho es una víbora, es una víbora. Éntrale con seguridad, vamos a entrar. Yo... Entra... Perdón. Espérame. Aprende a escuchar, hijo. Aprende a escuchar, hijo. Voy a darte la pauta. Yo le ignoro a rucho. Vamos a hacer como que regresamos del corte comercial y tú entras seguro, ¿sale? Vamos a regresar del corte comercial. Regresamos. Así es, son las 12 con 29 minutos. Regresamos al Asilón de la Fiera, 24.1 FM. ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo único que haces, si me lo haces mánico. No, no, hazlo bien. No. A veces tú me dices rápido, me dices fácil, me dices... Cuando se identifica la estación, se identifica bien. ¿Puedes o no puedes? Estamos en la Fiera, 94.1 FM. Es que no he enseñado con ustedes. Con seguridad, con seguridad. Vamos otra vez, silencio. Silencio. Radioación. La Fiera. De la Cruz. Zonas 12 con 30 minutos. Regresamos al Asilón de la Fiera, 24.1 FM. Tenemos en cabina 229, 20, 10, 105 y 2, 2, 29. ¡Dó, bolet! ¿Qué pasó? ¿Qué no puedes hacer eso? ¿Qué pasó? Mira la víbora, ya trae cascabel. Ya la víbora trae cascabel. A ver, ya, ya. No estén gritando, que tenemos cabinas de al lado. No estén gritando. Es que así son. Por eso, no griten. Somos artistas, pa. Pues sí, pero la artista no grita. Sí. Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Eh? Vamos con llamadas a ver qué hacemos. Bueno, buenas tardes. No tenemos a nadie. Mañanitas, la mañanitas. Mañanitas. Ah, las mañanitas. Muy bien, mañanitas. Vámonos. Para la señora Conchita Cabrera. Ajá. Para Sayana Domínguez Blanco. Muy bien. Para Felipe Santiago Gómez. Sí. Para Miss Estrellita. Ajá. Para Alberto Vargas. Sí. Para la Milton. Para la Milton, sí. Y para Teresa de Jesús Varela. Muy bien, para todos ellos. Y el día de ayer, hombre, que ayer estaba cumpliendo años, también una radioescucha. Y resulta que no pusimos las mañanitas. Se nos pasaron. Ah, de ayer. A ver, ¿quién era? De ayer. Te voy a decir quién es, porque con tantos mensajes ya se me perdió. A ver, a ver. Pero. Mariana Palma Morales. Ajá. Daniela López. Y también la señora Adolfina. Adolfina. Muy bien. No, ya se me perdió. Ya se me perdió. Tanto, mira. La iba yo a felicitar el día de hoy. Eh, pues de ayer era la señora Adolfina. No. A ver, ¿quién era? La señora Adolfina. Ajá. ¿Quién más? Mariana Palma. Nunca la encontré aquí. Ajá. ¿Quién más? Daniela López. Bueno, para ellos. Muchas felicidades. ¿Qué dices? Y vamos. Que cantaba el rey David. Tipi, tipi, tipi. Hoy por ser. Ya de tres años. Nunca la encontré. Que las casamos así. Que, 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 que. Despierta. Mi bien despierta. Mira, los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Una vez más. La luna ya se metió. Una, una. La luna ya se metió. Para todos los que estén celebrando su cumpleaños. Y el día de ayer también, que hombre, se nos pasaron. Nunca encontré ya. Sí. No encontré. No encontré. No había otra más que doña, doña Pitufina. Ajá. Digo, Adolfina. Adolfina, Adolfina. Y. Pues creo que era ella, pero no, no la encuentro. Me mandó y también reclamo de que no, 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 este, no le he saludado, pero no encuentro. Es que me envían muchísimo. No me da tiempo, créanme. No me da tiempo. La señora Palma también, Palma Morales. No me da tiempo. Y Daniela López. Papi, mándame saludos. Hoy cumplo tres años acá en Canadá. Un tú no eres nadie para mí, porfa. Claro que sí, para, para el chavo de Canadá. Le mandamos, solo tiene tres años. Chavo de Canadá. Que le envía muchos, muchos productos a su novia y a su mamá. A mí. A su pareja, ¿no? A su pareja y a su mamá. Pues le mandamos saludos hasta Canadá. Canadá, tú. Eh, mafrey. Adelante, mafrey. Saludos. Por Canadá. Muy bien, bueno. Bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? Bueno. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Pues es que ya ni sé ni quién soy yo, porque antes me decían el loco Espinosa. Ajá. Luego, luego, cuando, este, entré al gimnasio me decían el Toretto. El Toretto. Y ahora, cuando voy a una, a un centro comercial, las chamacas me dicen el mamey, porque me dicen que estoy bien mamey. Y ahora me dicen el mamey. Ajá. Y ya no sé ni quién soy. Tengo tantos apodos, ya no sé ni quién soy. Hasta pingüinos. Bueno, vamos, vamos a dejarlo como el loco Espinosa, que es como te conocíamos. Ah, bueno. ¿Te parece bien? Para saludarlos y para contarles un chiste. Ah, si es de chistes. De esto vivimos. Adelante. Vienen de nuevo los chistes más focosos, blancos y negros, rojos y mentosos. Para en la oreja, para escuchar, el chiste sabroso que vamos a contar. Vas a ver que este era un parroquiano que está en una cantina. Y ya ves que en la cantina, este, hay espejos, hay, en esta la barra, hay un espejo. Y él estaba tomando en la barra y él estaba viendo todo ahí por el espejo. Y eso ve que entra un tipo como de dos metros, como de 120 kilos de peso. Y se le para atrás del tipo que estaba ayer tomando ahí en la barra y le dice, A ti te andas yo buscando. Tengo ganas de meterte una de golpes. Y dice, pero una de golpes, bastantes golpes, tengo ganas de pegarte. Y que se voltea el hombre. Y le dice, mira amigo, fíjate lo que dices. Que yo soy un hombre de poco aguante. Y dice, ah, sí, y pum, que le pega un trompón. Allá lo manda al suelo. ¿Quién a quién? El que entró, no te digo que el que estaba viendo por el espejo, se volteó y le dijo, Mira amigo, no te metas conmigo, que yo soy un hombre de poco aguante. Y entonces el que entró que le pega un trompón y lo manda al suelo. Y le dice, hola, y si quieres más, párate. Y le dice, no amigo, dice, si te di que yo soy de poco aguante, ya con esto tengo. Muy bonito, muy bien. Muy bien, López. ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué son amargados ustedes? No, no me gustó. Está bonito el chiste. Mira. Llegó uno y dijo, ah, que voy a dar de golpes. Dijo, ey, 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 a mí no me digas nada porque yo soy de poco aguante. Dijo, ah, sí, tácale, le pegó un golpe. Dijo, órale, levántate. Dijo, no, no, si te dije que yo era de poco aguante. Con este tengo. Está bonito el chiste. Ay, qué víboras son ustedes, de veras, ¿eh? Qué bárbaro. No, lo que pasa es que él ya quiere copiar los chistes que cuenta mi amigo Rucho. Bueno, este es chistesazo. Gracias, loco Espinosa. Oye, Víctor. Dime. El viernes te mandé una foto de cómo me pusieron las vacunas. Todo hinchado y nunca me contestaste nada. Ah, no, no lo vi, hermano. ¿Qué pasó? ¿Te inyectaron el viernes pasado? No, me inyectaron hace como un mes, ya la segunda vacuna, pero me hinché todo. Estoy hinchado. A ver, pásame tu foto. Quítate tu playera. Quítate tu playera, que te tomen una foto y mándame tu foto. Quiero decir, ¿qué edad tienes, este loco Espinosa? Vale. ¿Qué edad tienes? Sesenta y ocho. Sesenta y ocho años. Y Rucho tiene sesenta y ocho años. Yo soy del medio agosto y Rucho lo cumplió en general en febrero. Ok, los dos tienen sesenta y ocho años. Voy a mostrar el cuerpo de Rucho sin playera y voy a mostrar el cuerpo de Loco Espinosa sin playera. ¿Por qué? ¿Te manda la foto o la tienes todavía? No, mándame la foto, por favor. Mándame la foto ahorita. Ponla ahí. Soy el Loco Espinosa. Soy el Loco Espinosa para localizarla. Hola. Para que Rucho se dé cuenta de todo lo que ha pasado en el cuerpo de Loco Espinosa. A los sesenta y ocho años. Y todo lo que ha pasado en el cuerpo del payaso Rucho. Rucho se pone en posición así de físico constructivista. Y aparece una milanesa y puré de papa en un conejo, en el bíceps. En el otro aparecen natas. Yo me pongo y aparecen churros, tortas, tacos de lule, tacos de canasta, torta y huevo, doble tortilla. Bueno. Mis amigos, voy a ir. Ah, no, y últimamente ya, este, naturistas. Naturista, naturista. Me están cuidando mucho. Me dan vitaminas. Me dan, me dan, este. Aloe vera. Aloe. Me dan, eh, probióticos. Me cuidan mi flora intestinal. No, no, no. Entre más tiempo les viva. Dice que es mejor, dice. Mejor, dice. Mejor. Bueno, mis amigos, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM, pero no sin antes decirle que estamos disponibles hoy, mañana y siempre. ¿Para qué? Para ustedes. Ay. Para que no te olvides. Ay, hasta ahí. ¿Ya te la sabes hasta ahí? Hasta ahí yo la sé. Bueno, ok. Vamos a ir. Hasta ahí ya. ¿Vas a ir a comer con nosotros a Play Hermosa? Sí, estoy esperando, pa. Para irnos juntos, pa. Ok. No, no vayan a estar pide y pide cosas. Se llega a un lugar, cuando es invitación, les voy a enseñar, porque luego ustedes no saben, a ver. ¿Cómo llegamos, cómo llegamos? Cuando lleguen ustedes, les van a decir, hola, buenas tardes, bienvenidos, pasen ustedes al restaurante Play Hermosa, son dos quince de la tarde, sean todos bienvenidos, tomen asiento, por favor. Bueno, hemos cara de pena, ¿no? No, 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 ustedes lleguen seguros, ustedes son artistas. Ah, ok. Si van a llegar, van a llegar ahí con su cara de palo, lleguen seguros, lleguen firmes. Los están invitando, quieren que ustedes vayan ahí al restaurante, por favor. Claro. Está bien. No lleguen así como, sí, traigo galletitas, pues. No, 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 lleguen firmes. Es la primera vez que voy a conocer este lugar. Claro que sí, hijo, y te va a encantar, vas a regresar seguido, pero ya pagando, ¿eh? La primera es invitación, la primera es invitación, hijo, ¿eh? Bueno, van a llegar, van a llegar y les tenemos reservada una mesa, nos van a poner la misma mesa cada vez que vamos ahí al restaurante Play Hermosa. Es una mesa... Especial. Especial. O sea, a la mitad del baño y a la mitad de la puerta, ¿sí? ¿Para qué, para qué? Para que tengas la cercanía del baño y la cercanía de la salida. Es una mesa estratégica, ¿no? Ah, bueno. Bueno. Y van a decir, este, aquí están las cartas. Ah, ¿nos van a escribir? No, 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 no te van a escribir, es el menú, el menú, el menú. Ay, Dios mío. Nunca, hijo, nunca, nunca. Oye, quiero ver a Rucho cuando le pongan un filete, miñón. Ay, no, eso es carne, ¿verdad? Ay, perdonen ustedes que yo también soy, soy un paisanón para los restaurantes. Ay, eso son las caricaturas, ¿no? Eso es muy de vida. Pues cuando les digan, aquí está su menú, aquí está tu menú, y aquí está mi menú. Bueno, empezamos a leer, no quiero que vayan ustedes a pedir algo caro. Piden dos galletitas saladas, con mayonesa, aderezo, y se hacen unas galletitas. Mádemé. Si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Por eso, Rucho, pero no pidan cosas caras, o sea, no pidan cosas caras. Ahí, un bote de agua, dos naranjas, algo que... Yo no voy a pedir cosas pesadas. No vas a pedir cosas pesadas. Cosas ligeras, una langosta, una langosta... No, por eso, la vez pasada comimos langosta. Langosta. La vez pasada comimos langosta. Riquísima, hijo. ¿Cuánto le salió? ¿Eh? ¿Cuánto le salió ahí? Pues le salió, este, invitación especial. Salió hasta el otro día. Salió hasta el otro día. Y eso quizá, porque es muy estreñido. Qué víboras son los dos. Entonces, no me vayan a pedir lo más caro. No, no. No, no me vayan a pedir lo más caro. O nos esperamos que nos pongan a ellos. No, no, no. Por eso, ustedes... Ustedes tienen que decir, ¿qué nos recomienda? Tienen que decir, ¿qué nos recomienda la casa? ¿No? Y entonces te va a decir el dueño, ¿cuál casa? ¿La tuya o la mía? Porque la mía te recomienda mariscos, en la tuya puro huevito. Tienen que decir, ¿qué nos recomienda la casa? La casa de Macomba. No es la casa de Macomba, ¿no? Croquetas, croquetas. Ay, si no fuera por esos momentos, me ahorco, la verdad, ¿eh? Ya vamos, ya falta poco. Ya falta poco, ya falta poco. Ya tiene hambre, ya tiene hambre, Rocha. ¿Eh? Ya tiene hambre, ya. Ya tiene hambre. Entonces, piden ustedes, ¿qué te gustaría, hijo? No sé. A mí, mira, es muy poquito lo que te voy a pedir. Tú comes poco. Arroz a la tumbada. ¿Quieres arroz a la tumbada? Bueno, deja al niño, el niño quiere arroz a la tumbada. Por eso. Es que es lo único que sabe. Él es lo único que sabe. El que no le da esa compapa. Bueno, aparte del filete a la tumbada, ¿qué te gustaría? Si no hubiera... Una agüita de naranja. Agüita de naranja. ¿Y de marisco, qué te gustaría? Eh, coctelito de... ¿Eh? Un coctel. ¿Un coctel? ¿De qué, hijo? De puro pulpo. De puro pulpo. ¿Es lo único? Es lo único, ya. ¿Galletitas saladas? Sí. ¿Cuántas? Una. ¿Eh? Una. Te digo que es que ustedes van, nada más voy a pasar vergüenzas con ustedes. No, es que voy a pasar... El dueño del restaurante, el dueño se está invitando a personalidades a su negocio. ¿Está guapo el dueño? Mándeme. ¿Está guapo el dueño? ¿Está invitando personalidades a su negocio? No, no, no. No vais a hacer ninguna broma de esas allá con él, ¿eh? No, no, no. Porque te agarra balazos así. Por eso, ninguna broma de esas. No, no es que... Lucho va a pedir poquito, me imagino. Lucho, ¿qué va a pedir? A ver, ¿qué va a pedir Lucho? No, pues yo de entrada, de entrada, voy a pedir unos camarones al mojo de ajo. ¿Camarones al mojo de ajo? De entrada, de entrada. De entrada y de salida. De salida, pues me voy rápido para que no me cobren. Por acá se reporta una niña, dice, oye, Víctor, somos cinco amigas de la oficina que salimos a comer de dos a cinco de la tarde. De dos a cinco de la tarde entramos a trabajar a las siete de la mañana y tenemos de dos a cinco, regresamos una hora y nos vamos. ¿Podemos llegar con ustedes? Claro que sí. Claro que sí. Si las cinco compañeras no tienen ningún problema, claro que sí. Claro que sí. Si son mayores de edad, claro que sí. Claro que sí. Si tienen doscientos pesos cada una, claro que sí. ¿Por qué? Escucha, escucha esto. Hay una chica en Canadá, ¿cómo nos llaman de Canadá? Ahora estamos en Canadá. Ahora, fíjate, primero, ya cubrimos Estados Unidos, ya tenemos gente en Estados Unidos, ahora ya nos brincamos a Canadá. Ya tenemos radioescuchas en Canadá. Tenemos, ya teníamos, pero se están comunicando. Se están comunicando. Nos manda este mensaje esta chica que dice así. Víctor, yo no puedo ir, pero les invito un cubetazo. Bueno, dos cubetazos. Saludos. ¿Quién soy yo para contradecirla? ¿Quién soy yo? No podemos. ¿Quién eres tú que vives en Canadá? ¿Quién eres tú? No podemos contradecirla. No podemos contradecirla. No podemos contradecirla, amiga. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te extraño. Te extraño. No sé qué hacer. Te veo reflejada en el depósito. Me espera un solo día para irme a tomar. La cerveza bien fría. El cubetazo llega. Ya nos quieren mucho en el norte. Ya vámonos todos para allá. Ya vámonos. Ya vámonos. Ya le urge, Rucho. Bueno, pero qué niño, qué niño más majadero. Muchacho, muchacho. Los juegos con niños, no te vas a cortar. Gracias, Macumba. Al contrario, papi, muchísimas gracias. Y para que se comuniquen conmigo, al 2291-1115-62, papi. Gracias y hasta... Lo vemos ahí abajo. Claro que sí. Con la buena noticia de que ya Cuchumemo ya tiene su credencial de lector. Ya tiene la credencial de lector Cuchumemo. Felicidades. Felicidades, Cuchumemo. Ya tiene su credencial de lector. Ya lo vamos a mandar ahorita a la tienda Cero Por Por Cero para que obtenga su tarjeta porque hay personas que lo quieren apoyar. Así que a todos los que me preguntaron que cómo podían apoyarlo, ahorita que me dé la tarjeta, las empiezo a enviar. Y muchas gracias a todos por darle el empujón. Bueno, ya le dije a Cuchumemo que aquí se ayuda solo una vez. Una vez se ayuda a las personas para empujarlas. No es una institución de ayuda. Una sola vez se le apoya y hay que continuar. Y al que le toca. Y al que le toca por suerte. Sí, porque luego le dicen, oye, que luego hablan, oye, que yo también tengo esto. No, pero es que no, no, no. No, no, no. Nada más de apoyo. Es el vacilón. Gracias, payaso Rucho. Gracias a Dios. Nos escuchamos mañana. Estamos en contacto y nos vemos ahorita en Restaurante Playa Hermosa, a 2.30 de la tarde y mañana, 2.20 de la tarde, la sabrosura va. Ah, no. ¿Y cuándo nos sacamos nuestro examen? ¿Eh? ¿Nuestro examen? Pues ya será la próxima semana. Ah, gracias a, gracias a, bueno, mañana le platico. Ya me tengo que ir, mañana le platico. ¿Escuchaste el vacilón?